hola mi gente bienvenidos a caso servidor ap o y el día de hoy les traigo información rápida acerca de todo lo que tienen que saber sobre un nuevo juego que se llama viraizen entonces lo primero que sería para mencionar de este juego es que es un juego de tipo a rpg de modo survival que quiero decir con esto para aquellos que seguro han jugado otro juego de tipo survival como conan exhal ar survival evolve o incluso uno de los más populares también que se llama valgen que tuvo un buen éxito o de seguro ya saben más o menos qué esperar específicamente viraizen es un juego survival que está basado en la temática de vampiros a que me refiero que muchas de las características de este juego tienen que ver mucho con las características de lo que es ser un vampiro entonces este juego es creado de los mismos desarrolladores que crearon el juego de battle right es un juego de pvp de arena el cual no sé para aquellos que seguro lo habrán jugado o no tiene un combate muy fluido ese juego para mí fue uno de los juegos uno de los mejores sistemas de combates que he probado por lo tanto les puedo decir que ese mismo tipo de sistema de combate va a ser trasladado o lo tomaron como referencia para crear este juego de viraizen y ahorita les hablo un poquito más a detalle en cuanto al sistema de combate también una de las informaciones más importante que seguro todos vamos a querer saber es a cuánto cuesta vale la pena que yo vaya a pagar algo o es free to play les puedo decir de una vez que los desarrolladores ya nos dieron esta información va a tener un costo de 20 dólares hasta el momento que he firmado este vídeo es la información que tenemos y para aquellos que de seguro quieran saber si existe algo más si es pay to win o no les puedo decir que ya han anunciado que existen dlc que son meramente cosméticos por lo tanto nuevamente repito hasta el día de hoy no se sabe que existe algún tipo de mecánica o algo que se puede comprar en la tienda que sea pay to win así que solamente se va a tratar de tener el juego comprarlo por una vez y ya de allí jugarlo todo el tiempo que queramos para seguir progresando ahora adentrándonos un poquito más en cuanto al sistema de combate como ya mencioné al principio hace poco pues está basado en el sistema de combate de battle ray nos vamos a mover con lo que va a ser a w sd también vamos a tener habilidades donde por supuesto las vamos a tener que apuntar y algo muy importante que mencionar es que la vista de este juego es como si fuera top down como si estuviéramos jugando un juego tipo diablo o tipo losar por lo tanto para aquellas personas que estaban esperando un juego en tercera persona pues lamento decirles que no se ve así pero les digo que eso no le quita la diversión a este juego no le quita la diversión o la dinámica a este tipo de combate el cual nos están trayendo para vira ese ahora bien hablando un poquito acerca de cómo comienza el personaje pues vamos a hacer un vampiro que va a estar recién despertado vamos a tener una habilidad de ataque básico inicial o una habilidad de movimiento mientras vayamos progresando y este progreso va a ser mediante al derrotar enemigos más fuertes al derrotar voces al adquirir mejores armas al adquirir mejores armaduras de tier más alto pues vamos a adquirir nuevas habilidades y nuevos tipos de ataques hablando acerca de este tipo de habilidades les puedo decir que hay varias ramas de talentos a las cuales nos podemos enfocar para empezar a construir y así tener nuestra propia build digamos personalizada a nuestro gusto además de este tipo de ramas de talento tenemos una mecánica muy importante y lo cual fue una de las cosas que más me llamó la atención y que viene muy basado en este tema de ser vampiro es que vamos a tener una mecánica de absorción de sangre a qué me refiero con esto dependiendo del tipo de enemigo que derrotemos y dependiendo del tipo de sangre que traiga tanto en su releza como en su calidad vamos a poder absorber la sangre de este enemigo y vamos a poder adquirir habilidades nuevas y estas habilidades nuevas van a estar relacionadas a ese tipo de enemigo que derrotemos en ese momento por lo tanto esto es lo que va a hacer nos va a abrir una gran variedad de posibilidades de builds que podemos realizar para nosotros poder desempeñarnos o poder desarrollar nuestros personajes o incluso poder hacer pvp con otro jugador también tengo que mencionarle acerca de algunas mecánicas que están dentro de este juego por ejemplo lo que es el día y la noche por supuesto a nuestro personaje al ser un vampiro si camina sobre el día va a recibir un daño por lo tanto hay que moverse sobre las sombras para evitar recibir este daño esto no quiere decir que no podamos movilizarnos sobre el día sino que hay que empezar muy bien el camino que vamos a seguir si es de noche nuestro personaje o bueno en realidad el enemigo va a tener una visibilidad reducida lo cual nos va a dar una ventaja ahora hablando un poquito sobre la construcción en estos juegos de survivor usualmente gastamos un 40 un 50 por ciento de nuestro tiempo construyendo específicamente para ver racing vamos a construir un castillo en este castillo por supuesto vamos a empezar primero recolectando materiales vamos a hacer ciertas estructuras como el corazón del castillo paredes puertas techo además de una mesa de trabajo en esa mesa de trabajo podemos mejorar nuestras armas o podemos construir mejores armas y herramientas que nos van a ayudar a recolectar materiales del tier más alto y así seguir progresando sucesivamente para seguir mejorando nuestro castillo también cabe señalar que nosotros vamos a poder crear clanes estos planes van a tener un máximo de cuatro jugadores porque los servidores tienen una máxima capacidad de 40 jugadores por cada uno de los servidores de una vez nombrando lo que son los servidores o qué tipo de servidores vamos a tener disponibles están los servidores oficiales en estos servidores oficiales vamos a tener servidores pv que bueno básicamente entramos solamente nos vamos a concentrar en progresar y destruir o derrotar a todos los bosses que nos encontremos en el camino pues hasta llegar al final del juego también vamos a tener servers pvp pero los servidores pvp hay de dos tipos un server pvp normal es donde vamos a poder asediar al enemigo específicamente vamos a asediar su castillo o su construcción pero tiene una limitante no vamos a poder destruir su castillo completamente y la cantidad de recompensas o luz que vamos a poder tomar de ese jugador que derrotemos pues está limitada también en cambio para los servidores de pvp hardcore que es el otro tipo de servidor que hay pues bueno allí si se vale todo allí vamos a poder llegar destruir el castillo enemigo por completo y sacarle toda su riqueza todo su luz todas sus recompensas también existen dos tipos de server pvp pero esto es más que todo de acuerdo a la cantidad de personas que pueden estar en un clan está el server pvp solo y está el server pvp tuvo sobre pvp dúo básicamente es que solamente hasta dos personas pueden crear un clan además de los servers públicos tenemos por supuesto los servers privados en estos servers privados pues estos hay que contratarlos hay que seguro van a tener una paga mensual pero allí ustedes van a tener toda la libertad de mover todas las características del juego a su antojo y dentro de esta característica por un ejemplo pueden colocar la cantidad máxima de personas aunque el estudio de stunlock que son los creadores de este juego recomiendan que un server no debe tener más de 40 personas pueden pueden mover cuánto tiempo puede durar el día y cuánto tiempo puede durar la noche pueden mover temas de construcción etcétera así que eso ya queda a su disposición de cómo quieren tener su server privado para aquellos que vayan a jugar en server privado y bueno creo que es toda la información que les tengo estos son los rasgos más grandes en general que para mí describen este tipo de juego de racing espero que con esto se puedan dar una idea de si ustedes quieren quizás invertirlo un poco comprarlo tratar de jugarlos unas horas para ver si se pueden entretener y tener bastante diversión con ello con esto ya me despido y los ver en un próximo vídeo